Muy buenas gente, jornada 31 de la Liga Smart Bank, Granada, Sociedad Deportiva Ponferradina, 2-2, empate sobre la bocina. No sé muy bien cómo empezar el vídeo porque, para ser sinceros, me había apuntado en un blog de notas del iPhone los comentarios o lo más destacado que he ido viendo a lo largo del partido y había pensado en hacerlo con una victoria. Sencillamente eso. La Ponferradina lo ha hecho volar por los aires, ha estallado eso en dos minutos, le ha dado la vuelta al partido de forma yo creo que inexplicable porque han sido dos llegadas y dos goles. No creo que sea injusto, sencillamente lo digo, esto es fútbol y lo que cuenta es aprovechar las ocasiones, lo que sí he visto que es que el Granada ha perdonado lo que no está escrito. Creo que se viene sobrepuntuando, todo hay que decirlo, desde enero porque el 2023 que está haciendo el Granada es espectacular. Eso no quiere decir que hoy, por ejemplo, el Granada no se haya merecido la victoria. Yo creo que sí la ha merecido o al menos que ha dispuesto de suficientes ocasiones generadas en la portería rival, que Amir, el portero iraní, ha hecho un pardeado el partido de su vida. Se nota porque se lo llevó la selección al Mundial de Qatar, pero bueno, dejando de lado esto, es lo que pienso, que el Granada ha generado fútbol para poder haber alcanzado la victoria, pero que la falta de puntería es preocupante. Aún así, aún así, en el minuto 96, ya Perea, de falta, ha rescatado la invencibilidad o la invasibilidad, como queréis verlo, del Granada, del nuevo Los Cármenes, ha rescatado un punto que no es malo del todo, porque cuando te ves ya con la derrota, pues el punto es bienvenido. También es bienvenido o es bien recibido porque los demás han perdido o han pinchado todo, salvo el Eibar. Entonces, era una jornada trampa, era una jornada propicia para haber aprovechado que jugabas el último de todos los de los de arriba y sabías lo que habían hecho. Era la jornada perfecta para irte hacia arriba, pero no ha podido ser. Se queda el ascenso a tres puntos. Ahora el próximo partido es en Albacete, en ese desplazamiento masivo que se prevé por parte de los aficionados del Granada al Carlos Belmonte, a un estadio que trae muy buenos recuerdos para el Granada Club de Fútbol. Y bueno, centrándonos de nuevo en el partido contra la Ponferradina, no nos vayamos todavía. Vamos a ver, yo tenía apuntado que una lástima, que las ocasiones claras que ha habido en el primer tiempo le hayan caído a las botas de Molina, y lo pienso que es una lástima porque el Molina de antaño no tengo dudas de que te lo hubiera marcado. Pero el Molina de ahora, pese a los dos goles contra el Burgos, ha perdido chispa. Ha perdido medio segundo, que en el fútbol de élite, sencillamente, es diferencial. Es la diferencia entre un gol y no marcar. Es una lástima, pero bueno, sigue aportando, sigue generando fútbol, y tiene que dar todavía, yo creo, el ascenso al Granada a primera división. También tenía apuntado que, para mí, ha sido de las mejores primeras partes que haya visto por televisión del Granada este curso. Tengo que decirlo, he visto pocas, porque la gran mayoría la he visto en el estadio, pero de las que he visto por la tele, me ha gustado mucho. El fútbol ha fluido, ha habido ocasiones, se ha generado, se ha mantenido el control de la pelota, y todo ello, pese a una alineación inicial que juraría que ha sorprendido a todos. Porque el hecho de dejar fuera de nuevo a Melendo, a Paul Lozano, a Son Beisman, meter a Puertas, diría que nadie le ha acertado en sus previsiones, pero que no ha salido mal del todo. Diría que no me han gustado, o no he entendido el funcionamiento de Antonio Puertas y de Sergio Ruiz, sobre todo el de Sergio, porque Antonio Puertas creo que lo ha intentado y que en algunas ocasiones ha salido bien parado, pero sigue sin ser el Antonio Puertas que tiene que verse en el Granada. Sergio Ruiz ha hecho dos pases que no me ha convencido, no lo veo. No entiendo por qué no se le da más bola a Petrovic, por qué no se le da más bola a MSG, por qué no se le da más cancha a Brian Zaragoza, entre otros, hablando ya de los extremos. Y bueno, gol de Perea, el castellano manchego, que no sé si ha puesto justicia en el marcador con ese empate, si ha sido merecido o no. Yo para mí creo que el empate ha sido merecido para los dos equipos. Ya está, se han materializado esas dos ocasiones, pues dos a dos. Pero sí me gustaría decir que Perea, pese a este gol, espero que sea un punto de inflexión para él, que le lance en su rendimiento, pero pese a este gol no tiene hueco, o no tiene nivel para el Granada Club de Fútbol. Y lo digo aquí ahora, después de su gol, que salva la racha de derrotas, o que no llegue la primera derrota al nuevo Los Cármenes. Pero no, no me acaba de convencer. Y luego, como último apunte, sobre Raúl Fernández, sobre el portero del Granada Club de Fútbol, hoy ha llegado a su fin una racha, no ha podido batir un récord, que es el de más porterías a cero consecutivas como local, que estaba en... y se va a quedar de momento en las manos de Víctor Valdés, del portero histórico del FC Barcelona. Y Raúl Fernández se ha quedado a 10 minutos, porque ha sido eso, las 12 porterías seguidas, imbatido como portero local. Y decir también que el Granada hoy ha encajado dos goles en un partido que son los mismos que había encajado en todos los anteriores en casa. Y bueno, ya después de esto, ya sí, las miras puestas en Albacete, partido complicadísimo, tiene que seguir la buena dinámica lejos de casa para poder llegar al ascenso. Esto está al trojo vivo, si parpadeas te lo pierdes. Y nada, por mi parte, esto es todo. Dejadme, si queréis, vuestras impresiones sobre qué os ha parecido el partido, si creéis que el resultado es justo, que el Granada ha merecido ganar, que opináis sobre Perea, su vuestro jugador favorito, lo que sea. Bienvenidos, ¿vale chicos? Un abrazo.